Bueno, pues ya hace unos días que se ha anunciado que cuatro chicas nuevas van a introducirse en Liela y van a ser un total de nueve y van a dejar de ser cinco chicas en Love Life y ha habido mucho debate, ha habido mucha gente que se ha quejado, hay gente que le ha gustado, obviamente también pero sí que es verdad que esto ha generado mucha, mucha controversia, mucho, mucho movimiento la mayoría negativo y creo que es necesario e importante que hablemos un poquito del tema puesto que aún no se han anunciado las seiyus, aunque se hayan visto a las chicas, simplemente hemos visto imágenes no hemos visto ningún tipo de baile, de canto, de animación, es un poco pronto para hablar de todo esto pero simplemente es un poco para aclarar este tipo de olas que se están generando en internet a día de hoy en este momento que se han anunciado hace muy poco las cuatro chicas nuevas de Liela y es que sobre todo en Japón ha habido mucha gente que se ha estado quejando ha habido muchos comentarios negativos por el hecho sobre todo de que hacían como una especie de estrella las cinco juntas, las de Liela y el hecho de que ahora haya nueve como que se rompe esa estrella y ese patrón que había concebido lo bonito de Liela gente de Japón que es la opinión, queráis o no, queramos o no, la opinión que más les importa a los de Love Life Staff, los de Love Life Series es las opiniones que dan en Japón y el revuelo que se crea con ellos y bueno, ha habido gente que no le ha gustado prácticamente nada o bueno, el típico comentario clásico, yo también he recibido comentarios en el vídeo que subí en respecto a anunciando a estas chicas pero hay un comentario en concreto que creo que define bastante bien lo que es esta queja, ¿no? porque se puede decir de muchísimas maneras, se puede decir de muchas maneras diferentes pero al fin y al cabo todos tenemos esta misma opinión que es esta sinceramente no me gusta nada que añadan más miembros ya que se pierde completamente el concepto de Liela y el grupo que ya había estaba de locos pero bueno, solo queda esperar y a lo mejor nos sorprenden pero vamos, si vuelven a ser nueve poca sorpresa nos darán, creo yo bueno, en este caso no es la primera vez que sucede esto primeramente, ya teníamos a nueve chicas en Nijigasaki y de repente hubo una miembro más que fue Shuriko Mifune, a.k.a. Moe Kakouizumi como Seiju y después añadieron otras dos chicas más Aguri ya comentó esto y creo que nadie se quejó en este caso supongo que porque ya eran nueve y porque estas tres chicas han añadido mucho carisma han enriquecido mucho la música de Nijigasaki la propia Aguri Onishi que es la líder de Nijigasaki lo dijo que iban a poder hacer cosas que no podían hacer antes el hecho de que tengamos a una persona que sea de por sí habladora de inglés y se le dé también esa pronunciación y ese vocabulario y bueno, de Lanzu no vamos a decir nada con su increíble chino y lo épica que es como personaje hubo mucho hate en Lanzu pero en el momento en el que se anunció en el Sifas y la historia que se generó que bueno, no voy a decir nada porque el anime está en emisión y bueno, no es la primera vez se han añadido tres chicas más en dos partes diferentes primero Shuriko y luego otras dos más con el tiempo jugables también en el Sifas y creo que esto no es nada nuevo o sea, ahora en Liela tenemos otras cuatro más y espérate que no se vengan arriba y añadan más a futuro porque al fin y al cabo Love Live Series ahora mismo está on fire tendremos un nuevo proyecto también el nuevo proyecto de Love Live que van a hacer School Idols Virtuales que seguramente presentarán algunas y luego durante otro tiempo sacarán otras nuevas y seguirán pero bueno volviendo al tema de Liela el clásico, ¿no? el comentario clásico hemos perdido la esencia de Liela estaban bien siendo cinco siendo cinco pueden enriquecer mucho las voces cantando tienen su propio género ya han hecho muchos conciertos han hecho muchos conciertos como para ya sentarse como grupo siendo cinco o sea, han hecho muchos conciertos o sea, lo de Liela ha sido una explotación increíble y mucha gente ha visto esos conciertos o ha estado presente en esos conciertos y que se haya sentado Liela tal y como es a día de hoy es totalmente normal y entendible ahora esto perjudica a Liela ¿qué va a pasar a futuro con Liela? pues yo no puedo dar una respuesta totalmente cerrada pero vamos a hacer esto como cuando hay leaks en el Genshin ya sabéis que cuando sale un personaje pues se va teorizando su futuro pero hasta que no sale del todo pues todo lo que digamos son especulaciones pues exactamente igual ahora mismo pues no conocemos a las Seiyus no conocemos a las chicas reales que de verdad le van a dar voz y vida a esos personajes ahora bien una cosa es dar tu opinión de que no me gusta esto que han hecho de Liela me parece muy forzado pero bueno, ya vamos a ver a tener que ir insultando tener que ir faltándole respeto a la gente o a la franquicia y crear una generación de arena y toxicidad que traspasan los niveles de una cosa es que no te guste respetamos la opinión de todo el mundo y simplemente esperamos a ver qué va a pasar pero lo de generar toxicidad e insultar y faltar el respeto a que las demás sobran porque he visto cuentas en Twitter poniéndole una X a los dibujos diciendo que Liela son 5 y siempre van a ser 5 hay unos límites de obsesión que ya rozan si tienes o no razón ya rozan muchísimo lo que está dentro de lo ético ¿entendéis? y una cosa que sí que quiero entrar que me parece muy importante es el hecho de que 4 chicas más en Liela son 4 chicas más 4 personas más con una vida con una ilusión que van a cumplir su sueño no meten a chicas en Love Life porque sí ya conocemos los de Love Life Staff lo tiquismiquis y lo perfeccionistas que son estas 4 personas os puedo asegurar sin que siquiera hayan salido todavía les va a hacer muchísima ilusión estar en este proyecto y se me tendría que caer la cara de vergüenza tener que estar insultando a las chicas nuevas o que tengan que ir a futuro cuando se vayan a presentar con miedo porque hay mucha gente que se le ha ido la cabeza y que parece que le están quitando dinero de su cuenta bancaria hay unos límites entendamos que hay unos límites te puede gustar o no pero estas 4 chicas van a tener un pan les va a cambiar la vida estoy hablando de las personas reales cuando empiecen en esta franquicia cuando entren y se junten con las demás chicas de Liela les va a cambiar la vida van a tener algo con lo que comer posiblemente durante muchísimo tiempo van a cumplir un sueño y algo que les hace mucha ilusión a una persona a unas personas creo que no hay que fastidiar el simple hecho de la ilusión que les hace presentarse quitando ya de por sí la propia presión que te da presentarte de por sí incluso teniendo actos positivos como pasó con Liela porque Liela no tuvo hate cuando aparecieron una diferencia de Aqua y ya de por sí estás nervioso estás nerviosa al presentarte como nuevo grupo como nuevas integrantes en un grupo ya que ya existe en un caso positivo ya estás nerviosa o vas a cumplir algo nuevo te va a cambiar la vida y que ya de por sí no solo tengas esa presión sino que encima tengas una presión muy negativa no porque no pensamos en las personas reales estamos pensando en que esto en el anime no va a quedar bien o no va a quedar o va a quedar raro o va a quedar forzado podemos pensar también en las personas reales que hay detrás que ni siquiera conocéis todavía y que no conocemos por favor a mí me parece muy bien yo no voy a dar mi opinión o sea bueno la voy a dar si queréis a mí me parece simplemente normal ni me gusta ni me disgusta simplemente voy a esperar a que tengamos más información aunque por mi parte que yo sigo a las seiyus y me interesa mucho el mundo de lo que hay más allá de los dibujos que de esto trata precisamente el proyecto de Shiro Rai de enseñar lo que hay más allá detrás del anime y de las animaciones y tal enseñando a las personas reales que le dan vida a los personajes que doblan en el anime song en el anime y la música pues de esta misma forma claro que yo estoy ilusionado de estas nuevas seiyus porque estas nuevas seiyus van a tener una carrera musical van a tener una carrera de artista y en un futuro pues ya no ya no solo serán Liela sino que harán más proyectos harán colaboraciones de la misma forma que lo están haciendo a día de hoy las chicas de Liela que no solo están haciéndolo believe sino que esto les ha abierto puertas a poder trabajar en muchísimas cosas más y poder disfrutar de una vida con muchísima más calidad y no estar solo cerradas con Love Live igualmente pasó con Aqua y igualmente pasó con Muse igualmente está pasando con Ijigasaki y cada una no solo está en Love Live sino que esto le abre las puertas para tener una futura carrera muy positiva con diferentes opciones a elegir de lo que más les guste o disfruten y consideren ellas que pueden hacer y esto les va a cerrar muchas puertas si vemos que estamos así ahí atacando y atacando y atacando y diciendo que no que no que no no tenemos información ni siquiera ni siquiera sabemos las sellos y eso es lo preocupante y bueno por mi parte pues simplemente vamos a esperar a ver que hay vamos a esperar a ver que hay no voy a dar una opinión no voy a especular sobre todo de manera negativa en un proyecto que me gusta en un proyecto que nos gusta en un proyecto que le gusta a la gente que estamos disfrutando todos no tiene sentido dar apoyo negativo bueno apoyo negativo comentarios negativos o apoyo medio negativo cuando no sabemos nada se está viendo a dar tu opinión si es negativo pero es tu opinión no pasa nada oye esto no me convence pero bueno a ver que pasa totalmente totalmente de acuerdo o sea yo yo de misma forma también estoy de acuerdo también se hace a veces se me hace pensándolo un poco raro no ostras nueve chicas ahora de repente de repente ahora son nueve cuatro más y tal y más una de ellas huele el olor del dinero y es vtuber es muy raro todo de repente no sé qué bueno vamos a verlo poco a poco simplemente paciencia paciencia ¿de acuerdo? a mí me hace ilusión ver a las seiyus lo mismo alguna seiyu ya es conocida es posiblemente que traigan alguna seiyu de otro anime que ya conozcamos y que nos caiga bien y la gente ahí se va a callar y va a decir ah guay de acuerdo punto simplemente puede pasar y de la misma forma que puede pasar que las cuatro sean nuevas aunque no han hecho ningún casting así que posiblemente incluso puede que las cuatro seiyus sean totalmente conocidas ya pero bueno no vamos a seguir especulando en esto está muy bien que tratemos el nivel argumental en los animes ahora que la segunda temporada seguramente saldrán las cuatro chicas nuevas ahora en cuanto acabe el anime de Nijigasaki comenzará la segunda temporada del anime de Liela y van a salir esas cuatro chicas y nos lo están preparando el 12 de mayo van a anunciar las seiyus y todo esto que se está haciendo poco a poco tenemos que ir mirándolo con ojo y esperando y cuando salga las seiyus opinar y que seiyus son o si tiene carrera detrás eso es interesante si solo nos centramos o la gente que solo se centra en el anime y si esto tiene sentido o no que tampoco lo puedes saber porque el anime no ha salido pues realmente estás quejándote por quejar en ese aspecto o sea no puedes quejarte que no tiene sentido el anime si el anime no ha salido todavía y no se han presentado y no sabemos ni siquiera cómo van a aparecer mucha gente que lo está diciendo y aún así yo prefiero buscarle cronología y sentido en el mundo real que es realmente donde hay personas que tienen sentimientos que padecen y que pueden tener un futuro y realmente creo que es lo importante que esas chicas ahora mismo hay gente que le está insultando a los dibujos creyéndose que se lo está diciendo a Shinchan y a Doraemon y ya está pero es que cuando estás insultando a los dibujos estás insultando también a la persona porque esa persona puede verlo esa persona puede sentirse mal puede sentir presión y se puede sentir muy limitada me sabe muy mal por las chicas de verdad que hay detrás independientemente del anime de los dibujos de si cantarán bien o si cantarán mal que bueno ese aspecto también es indiferente porque una idol da igual si canta mal o canta bien la cuestión es hacerlo con ilusión que esto no es como Corea que tiene que ser todo perfecto y bueno voy a dejaros bueno voy a leeros una historia que puso Sayuri y Nagisa respecto a lo que anunciaron y mira Sayuri puso una historia de Instagram con el anuncio de las cuatro chicas nuevas en Liela Liela cuatro nuevos alumnos de primer grado se unirán a nosotros esto está un poco traducido en Pichipacha porque obviamente estaba en japonés y lo he traducido como he podido cuatro nuevos alumnos cuatro nuevas alumnas es indiferente cuatro nuevos alumnos de primer grado se unirán a nosotros me pregunto de qué color se teñirá a partir de ahora tengo un gran sentimiento de emoción pero estoy seguro de que está bien si nueve personas están juntas repito estoy segura de que está bien si nueve personas están juntas esto lo está diciendo la líder de Liela ojalá pudiera ver a todos cantando con una sonrisa déjame saber los sueños de las cuatro a partir de ahora Liela son nueve te agradecería si pudieras apoyarme gracias y Aoyamanagisa ha comentado en su historia de Instagram y en Twitter también ha puesto lo mismo creo Liela cuatro nuevos alumnos de primer grado se unirán a nosotros me alegro si ves a las cinco personas que han trabajado duro y quieren ser una escuela idol tengo muchas ganas de saber qué clase de senior será Koichan esto no lo he entendido lo siento cuando esté en segundo grado Liela que se convirtió en nueve personas muchas gracias y Python ha puesto algo que va a generar muchísimo debate ojito con lo que ha puesto Python nueve estrellas emoji de estrella sé que lo que ha puesto es muy debatible hay mucha gente que no está de acuerdo bueno Python ha puesto nueve estrellas y ya está y bueno las opiniones de las chicas obviamente os queréis que han puesto que a las cinco de Liela les han dicho vamos a traer cuatro tías nuevas venga id apechugando id haciéndose la idea de que va a haber cuatro nuevas si no os gusta os calláis la boca obviamente no le han dicho eso quiero pensar o sea no tendría sentido porque son ellas las que trabajan ¿entendéis? si hay cuatro chicas nuevas en el grupo de Liela es porque las otras cinco están de acuerdo porque tienen que ensayar juntas porque tienen que conocerse en el caso de que no se conozcan que repito que puede ser que ya sean artistas conocidas ¿entendéis? y nos mola el hecho de que cuando vamos a esas cuatro seyus el 12 de mayo podemos ver qué ha hecho qué no ha hecho o el contraste o a lo mejor ha estado en algo que ha estado cercano de los life o una persona que era fan pero que ahora ha cumplido un sueño como le pasó a Anju que Anju era muy fan de los life incluso ha estado en conciertos de music lo que está ocurriendo ahora pues también es una ida de olla o por ejemplo Amane Shindo que es muy fan desde pequeña ha sido muy fan de los life Amane Shindo es una sello que ahora mismo está en Bang Dream que es más o menos un mundo parecido al mundo de la música de la ni song de los idols y tal y que el hecho de que algo que ataba el off life que haya podido llegar a Bang Dream por ejemplo son cosas que son muy bonitas y son muy chulas y bueno hay que ir mirando hay que ir mirando pero sobre todo como reflexión como reflexión final a todo esto no me parece ni bien ni mal lo que están haciendo simplemente esperad pero sí a la hora de decir algo o de decirle algo a alguien o de hacer según qué cosas recordad que no estamos hablando de los niveles de poder de una batalla entre Goku y Jiren entendéis que no estamos analizando algo únicamente del anime estamos tocando temas que le afectan a personas reales y simplemente tengamos un poquito de ética y tengamos un poquito de cuidado con las cosas que decimos porque hay mucha presión en una persona que está a punto de presentarse en un proyecto que le va a cambiar la vida y que tenga vibes negativos es muy muy jodido así que por favor poco a poco reclicémonos ya veremos ya veremos lo que ya veremos como lo hacen si hay algo malo lo diré yo no tengo ningún tipo de problema si hay algo que no me gusta es algo que me gusta creo que siempre he sido en todos los vídeos que he hecho hablando de de Love Life y de la música y de absolutamente todo creo que siempre he sido muy justo cuando algo no me ha gustado lo he dicho y hay mucha gente que se me ha tirado encima pero voy siempre por encima de quedar bien ante el público de la misma forma que cuando pasó que el music video que salió en el cumpleaños de Kurosawa Rubi ese music video o como quieras llamarlo no me gustó nada y lo dije y hubo mucha gente que se me tiró encima hubo mucha gente también que estuvo de acuerdo conmigo pero lo voy a decir o sea que no lo estoy diciendo por quedar bien ni nada ni siquiera estoy diciendo que estas cuatro chicas me parezcan la clave en Liela simplemente estoy diciendo que por favor esperemos y a ver que se ellos son y esperemos con ilusión y con ganas este nuevo contenido así que simplemente relajémonos relajémonos y esperemos todo puede ser positivo ya sabemos lo que pasó cuando cerró Muse y apareció Aqua todo el mundo odiaba a Aqua y en este caso eran nueve chicas que estaban acababan de empezar y les cayó un odio tremendo cuando salió Perfect Dream Project las PDP que presentaron a tres o cuatro chicas con un fondo negro ya las estaban insultando porque los fans en ese momento que eran de Aqua decían no se va a separar Aqua y estas van a tirar a Aqua otra vez de la misma forma que hicieron con Muse y les van a repetir el nuevo patrón y ni llegase aquí cuando salieron las nueve y se presentaron el primer día como Seiyus obviamente les cayó un montón de odio y a día de hoy son uno de los grupos más bonitos de la franquicia y de la misma forma pasó con Liela no tan fuerte quizá pero Liela ya fue el hecho de que esté ni llegas aquí que esté Liela todo el mundo ahí insultando a Liela o llorando porque Aqua se iba a separar entendamos que ahora Love Live Series mantiene grupos vigentes en vivo de la misma forma que lo está haciendo D4DJ y de la misma forma que lo está haciendo Bang Dream o de la misma forma que lo están haciendo los personajes característicos dentro del juego de Rebo Starlight ¿entendemos? hubo hate con Aqua hubo hate con Ishigasaki hubo hate con Liela y hubo hate con Liela ahora mismo y lo va a seguir habiendo hate siempre va a haber y mucha gente al principio no le va a gustar una opinión pero luego con el tiempo entenderemos muchos conceptos y nos acabaremos callando la boca entendiendo muchas cosas que todavía no entendemos y posiblemente y por qué no disfrutemos de esto que al fin y al cabo es una franquicia va a seguir saliendo música enriquecerá esto Liela la música queráis o no que cada persona tiene su propio género y su propio tipo musical y esto son nuevos solos son nuevas combinaciones y obviamente nos hace ilusión también cuando salgan en el SIFAS porque esto obviamente es una puerta ya totalmente abierta en el Escuela Idol Festival All Stars que es el videojuego en 3D que utiliza Love Live como juego musical en sus plataformas de Apple Store y Play Store y todo esto como juego descargable va a salir Liela va a salir Liela seguramente cuando acabe la segunda temporada acabaremos teniendo en el juego del SIFAS a las 9 de Liela y podremos tener ahí 9 chicas más jugables y cada una podrá cada persona podrá tener de Main a la que le guste y podremos ver canciones en Liela en el SIFAS y podremos ver chicas nuevas incluso que quizás no es tan fresco aunque siga siendo una sorpresa ver a Kano y Shibuya en el Escuela Idol Festival All Stars que por ejemplo a Shiki la nueva esta que se ha anunciado por ejemplo ¿entendéis? son todo extras y novedades yo lo veo de una manera positiva pero todavía neutra para que podamos ver un poco como va a ir todo a futuro ahora agradezco si has llegado hasta aquí he intentado tratar esto con el máximo de respeto posible y bueno nos vemos el 12 de mayo en Shiro Rai suscríbete a Shiro Rai para seguir viendo como avanza esta historia y todo lo demás de Love Life y del mundo de Japón y la música con el Annie Song y simplemente hay un 60% que no está suscrita que se traga todos los vídeos suscríbete lo entiendes eso ¿no? lo entiendes porque hay un 40% que está suscrita y se los ve todos también que esos también esos sois esos sois los canasteros de verdad ¿tú sí quieres ser un canastero? ¿qué es eso del canastero? pues estudiate más el canal es el logo principal de Shiro Rai es el arte canastero de vivir y si no te suscribes tú no eres una persona canastera entiéndelo 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 si no eres una persona canastera eres una de las personas esas que insulta que insulta los dibujos insulta las seyus y no tiene respeto por nada en fin nos vemos en el próximo vídeo nos vemos el 12 de mayo y analizaremos a las seyus a fondo a las 4 nuevas seyus que van a entrar en los live las analizaremos a fondo también estoy analizando el anime de Nijigasaki analizaremos también el de Diela poco a poco vamos trayendo todo el anime todo el contenido del anime de Anishonk gracias y nos vemos pronto más y mejor adiós y nos vemos